48 minutos pasan de las 9 de la mañana y decíamos anoche hubo fútbol por la Copa Libertadores y le podemos llamar el fútbol, Leo prefiero olvidarlo, así que vamos a seguirlo con él y esta memoria selectiva y decir solo, pero también por cuestiones de tiempo que frente a Colo Colo ayer cayó Peñarol 2 a 1 en ese partido que jugó en Chile y que está regresando en esta jornada. Y por otro lado, hoy por el campeonato uruguayo quedó un pico pendiente entre Rentistas y Rebel Play por la octava fecha. El partido fue suspendido, recordemos, a los 15 minutos porque comenzó un fuerte temporal de lluvias, tenían alerta amarilla y esta tarde el encuentro será en el complejo Rentistas desde las 15 y 15. Recordemos que si gana Rentistas, queda en la punta. Es verdad. Y esta semana, como decíamos, se retomó la Copa Libertadores, los equipos comenzaron a viajar con protocolos de seguridad. Anoche Peñarol se enfrentó a Colo Colo y decíamos regresa en estas horas para guardar la cuarentena que va a ser en los aromos hasta el fin de semana, pero surgieron algunos inconvenientes y diferencias con lo que pasó en Argentina con el plantel de Boca, donde varios jugadores siguieron dando positivo al test de COVID-19, pero al hacer esos 14 días de cuarentena, se decidió, entonces, que puedan viajar. Eso fue lo que dijo la Conmebol. Vamos a ver qué medidas va a tomar nuestro país y cómo toma también las medidas en este sentido con Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional de Deportes. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo ves estas medidas que se tomaron? Bueno, nosotros, primero que nada, que venimos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo, asesorado por el Comité de Expertos Científicos Honorarios, desde el 13 de marzo. O sea, venimos liberando actividades desde el 15 de mayo, exhortando a la población a cuidar sus medidas. Las de higiene, que son las que todos conocemos, liberando deportes individuales a la aire libre, colectivos a la aire libre, luego los cerrados individuales y colectivos. Como ustedes ven, y nos hablan en la región, somos pioneros también en la liberación de actividades deportivas. Por tanto, el cuidado que nosotros le estamos dando lo vamos a preservar siempre. Y ante estos anuncios de la Conmebol, e incluso ayer escuchaba al Ministro de Salud Pública de Paraguay anunciando que iba a permitir que entraran jugadores con test positivo, más allá de los argumentos que tienen para decirlo. Nosotros no. Hemos consultado también ayer al subsecretario Satgean y seguimos con la misma postura, que era establecer y hacer cumplir todas las recomendaciones que se le hizo al protocolo de Conmebol, que fuimos uno de los últimos países por dedicarle ese tiempo en aceptarlo. Así que las medidas que Salud Pública le hizo como corrección a ese protocolo fueron aceptadas por Conmebol y son las que tienen que cumplir. Acá tienen que ingresar con un test negativo. Como comienzo de este retorno a la Copa Libertadores, organizado por Conmebol, esto que pasó en Paraguay da una mala señal, digamos. Hay equipos uruguayos que están inmersos en esta actividad. Ayer jugó Peñarol, mañana va a jugar nacional. Están participando, yendo al exterior, en una actividad organizada por una organización que ya de primera habilitó, mediante también que es cierto que el gobierno paraguayo lo aceptó, pero bueno, es la Conmebol la que lo está habilitando, avalando. ¿A qué entran jugadores con coso positivo? Con coso. Perdón. Con test PCR. Me ganó el tema futbolero. Me fui a la tribuna. Así igual no ganamos. No ganamos, perdimos. Pero el test positivo, digo, me importa mucho más que lo deportivo y que la derrota de Peñarol. Hemos hecho un esfuerzo enorme para que el Uruguay esté en estas condiciones. Hay gente que está sin trabajo, hay actividades que no están habilitadas, la gente del turismo está sufriendo un momento terrible. Todo en aras de que el Uruguay esté en esta situación. Y lo vamos a arriesgar por la Copa Libertadores, por la Conmebol. Realmente me parece una cosa escandalosa. Mira, Leo, lo vamos a arriesgar si nosotros cedemos a las medidas que hemos establecido. Te acabo de comentar que nosotros vamos a exigir que entren todos los jugadores, cualquiera sea su equipo, por más recomendación que venga de cualquier organización regional futbolística, acá tienen que ingresar con un test negativo. O sea, quedémonos tranquilos que Uruguay va a seguir las medidas y vamos a respetar el protocolo que Salud Pública le aprobó a Conmebol. Para ingresar. Pero recién lo que decía Leo es, bueno, se autorizaron. Entonces dijiste, bueno, fuimos de los últimos países en autorizar a los jugadores uruguayos. Pero qué pasa si en algún momento tienen que jugar contra algunos jugadores que den positivo. Bueno, pero a ver, eso está dentro de la contingencia y dentro del riesgo controlado que podemos tener. Los jugadores uruguayos cuando van a jugar al exterior se van con un test negativo de acá y a su regreso apenas pisan suelo uruguayo tienen que hacerse un test e ir directamente a la cuarentena. Tienen esa burbuja que les llamaron. Sí, pero están habilitados a salir para ir a jugar contra un rival. Sí, pero siempre y cuando en el plazo ese estén el test positivo a la llegada y al séptimo día. Pero Peñuelo no va a jugar el fin de semana ahora. Bueno, eso depende. Depende de lo que va a ser el plantel, pero dentro de todo igual también se aplica el protocolo de AUF respecto al campeonato uruguayo que también está controlado por un oficial de cumplimiento, por medidas de higiene seguras. Pero en el juego no hay mucha medida que se pueda tomar. No, pero en el juego, sí, pero sí en lo demás y en el control. Claro, pero ya alcanza con el juego, me parece, para generar un contagio. No soy un experto, pero supongo. No, yo tampoco soy experto. Acá los expertos son Salud Pública y el Comité de Expertos que a su suena presidencia, pero sí te puedo decir que el control que hay en el fútbol uruguayo es mucho más estricto que el control que hay en una cancha de fútbol amateur y miles de actividades que hemos liberado que no tienen un control tan estricto con hisopados, con oficiales de cumplimiento. Está bien, yo como ciudadano me sentía seguro como del modo en que se estaba desarrollando el fútbol y me parecía bien que se hubiera abierto la perilla del campeonato local, pero ahora tenemos que Peñarol vuelve de Chile, Argentina, Nacional va a volver de Argentina. Y no están esos siete días. Claro, hacen el tubo, ¿cómo se llama? La burbuja. La burbuja. Pero están habilitados a salir a jugar por el campeonato local y ahí ya hay una habilitación que viola esa perilla y genera un riesgo adicional. Se genera un flanco. Se genera un flanco. Ese flanco no lo podemos desconocer, o sea, no lo voy a ocultar, pero sí sabemos que estamos con protocolos muy estrictos como para poder controlar. Acá no es tanto el problema del positivo, sino del hilo epidemiológico y la información de todos esos jugadores dónde estuvieron, con quiénes estuvieron. O sea, al ingreso de vuelta, regresando de un partido en el exterior, van a tener que hacerse un test que le tiene que dar negativo para poder seguir en la concentración concentrado. Si tienen que ir a jugar con un campeonato local, jugarán y se seguirá controlando al séptimo día. El control va a ser permanente. Incluso ahora hay estudio, o sea, más allá de este protocolo estricto, de hacer test cada 72 horas. Salud Pública la está analizando. Fue una medida que estamos evaluando desde la Secretaría de Deporte en la parte médica. Y bueno, también estamos en conversaciones con el GACH para que eso también sea aprobado. Podría ser un adicional a estas medidas que estamos tomando. Tenemos poco tiempo, pero te quiero preguntar por el caso del jugador que dio positivo en Racing, que además enfrenta Nacional. ¿Ahí cómo es? Bueno, se excluye al jugador, se sopa todo el plantel y se cuarentena todo el plantel. Si antes de llegar al partido con Nacional no tenemos los resultados, no van a poder jugar. No, me quedó sobre lo que hablábamos al principio. Está bien. Uruguay, por ejemplo, no dejaría entrar a jugadores con CR positivo. Ahora, ¿eso le puede generar algún perjuicio a los clubes uruguayos? Pensando en que la CONMEBOL, que es la organizadora del torneo, es la que genera esa habilitación. Mirá, por conversaciones que han tenido las... Eso es una buena pregunta que hace un uruguay de fútbol, pero como estamos en mucho contacto con ellos, te puedo decir que Uruguay fue uno de los países que terminó último aprobando, pero que fue el que más colaboró con esto. No creo que hayan represarias a Uruguay por ese tema. Es más, nosotros estamos trabajando todo esto de que se desarrolle la Libertadores y la Sudamericana para poder recibir en octavo de final y la final acá en Uruguay. Hay un interés también, más allá de la seguridad de todos los uruguayos, que bien manejamos esta pandemia por las autoridades y sus medidas, es de traer eventos y que Uruguay, así como el Ministro de Turismo, mi amigo Cardoso, quiere traer turismo, nosotros también queremos traer eventos internacionales. Y ese es el objetivo final. Pablo, con la apertura de la Rural del Prado, muchos señalan que podría ser un... ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Cuándo se podría empezar a incluir público en los partidos? ¿Eso está previsto? ¿Hay alguna fecha tentativa para eso? No, fecha tentativa no tenemos, pero sí estamos ocupados en el tema. La primera preocupación de que hubiera público vino del fútbol en el interior, más que del fútbol profesional, porque convengamos que se liberó el fútbol amateur y el fútbol del interior en la misma fecha que se liberó el fútbol profesional, pero no se permitía público. Y para esos partidos es muy importante el público porque vender 100, 150 entradas en el interior facilita la solventación de los costos que tienen esos partidos. Así que trabajando en ese protocolo de aforo, nosotros podemos avanzar en estudiar la posibilidad de que haya aforo para el fútbol. Pero no hay fecha y no tenemos autorización aún del Ministerio de Salud Pública para ninguna de las dos cosas. Bien, ¿qué pasa con el rugby donde también hubo un caso positivo? Sí, en el rugby hubo un caso positivo en la primera división de los Cuervos. Aparentemente la novia de un jugador tenía positivo, lo contagió. Ese jugador entrenó con el plantel, pero no viajó a Paisandú. Digo esto porque nos enteramos de ese positivo luego de que se enfrentaron los Cuervos con trébol de Paisandú. Igual se están hisopando a todos los jugadores de los Cuervos, están cuarentenados y también lo mismo con trébol. Y esos dos equipos, por medida que la propia unión de rugby tomó, no van a jugar este fin de semana. Perfecto. Pablo Ferrari, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Muchas gracias. Sí, aprovechá esta semana de Logar en Vía Confort. Gracias. Gracias.